Música Que han afectado a Dios en su corazón como su único y suficiente salvador Quiero que me levante la mano y que no tenga vergüenza de decimelo ¿Por qué? Porque no es ser que nosotros como hijos de Dios Está bueno el partido, ¿verdad que estuvo bien? El deporte es muy bueno Hay uno que otro dos, ok, ahí se quedó Pero aquí es el momento de darle un tiempo poquito a nuestro Dios Y es poquito porque Dios se merece todo nuestro tiempo ¿Amén? ¿Cuántos? Levanten la mano todos aquellos que han afectado a Dios en su corazón Quiero saber yo la persona que ha afectado a Dios en su corazón Ok, bajen la mano todos aquellos que han afectado a Dios en su corazón Y el que no ha afectado a Dios en su corazón Quiero que me la levante Uno ¿No más uno? ¿Todos los demás se congregan en una iglesia? ¿Amén? Miren hermanos, les voy a decir algo Cuando andamos corriendo y todo, va que nos gritamos Andamos libres Entonces en el momento de dárselo a Dios tenemos que ser libres Porque Dios nos ha llamado a qué? A libertad nos ha llamado Dios Dice que Dios quiere que todos nosotros los arrepintamos Todos ¿Sí? Porque ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Hijos de Dios Si usted le pregunta a alguien en la carretera, en la calle, donde sea, que se encuentre Le va a decir que es hijo de Dios Aunque ande tomado Y le voy a decir algo El hijo de Dios es aquel que se acerca a Dios y hace la voluntad de Dios Todos somos creación del cielo ¿Amén? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Amén hermano Tony? Todos sabemos que somos creación de Dios Creación de Dios somos hechos Hay magia y semanza lo hizo Dios Para que le honremos y le alabemos a Él Pero nosotros como seres humanos hemos distorsionado estos tiempos ¿Amén? Yo quiero que, yo sé que no tienen Biblias Pero creo que se traen en los celulares Porque a mí me gusta a la luz de la palabra lo que vamos a leer ¿Amén? Y nos vamos a ir al libro de Efesios Capítulo 6, versículo 1 Y le habla Dios a los hijos Yo también soy hijo, yo también tengo un papá y una mamá ¿Amén? ¿Cuántos aquí tienen papá y mamá? Todos, ¿verdad que sí? Ok Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios Primeramente, yo quiero que siempre Siempre yo tengo este sistema A mí me gusta que cuando alguien va a orar Que incline su rostro En obediencia a Dios En un respeto Porque Dios se merece todo nuestro respeto Porque no lo sabíamos Dios se merece todo el respeto ¿Cuántos de aquí respetan a sus papás? ¿Amén? Eso es bueno Eso es bueno, pero a algunos Le faltamos respeto a nuestros padres Y eso es pecado delante de los ojos de Dios ¿Amén? Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús Le van a inclinar su rostro Padre, en el nombre de Jesús Me llego a tu trono de gracia Donde está el oportuno socorro Para nuestra vida, Padre Mira, en esta hora Me pongo en tus manos, Padre Que seas tú a través de mí, Señor Usándome como un vaso, Señor Gracias te doy Por cada uno de los varones que están aquí Por cada uno de los jóvenes, Padre Que se han esforzado, Padre Estar en este momento Para escuchar tu palabra Y no nomás, Padre Como por el deporte Sabemos que tú eres El primordial aquí Que tomas el primer lugar En el nombre de Jesús Te lo pido, mi Dios Amén En el libro de Efesios Dice la palabra de Dios De la siguiente manera Efesios capítulo 6 Versículo 1 Puedan tomar sus lugares Siéntense Gracias, eh Son muy buenos muchachos Primero que todo De parte de nosotros Yo estoy congregándome Al linaje escogido de Dios ¿Cuántos sabemos que somos Pueblo escogido de Dios? Amén Real sacerdocio Dice la palabra, amén Así dice la palabra Amén Que nosotros somos real sacerdocio Nosotros no somos cualquier cosa Si alguien por ahí te ha dicho Que tú eres, que no vales Se equivocó Dile, estás equivocadito Porque yo soy un hijo de Dios Y Dios me hizo a mí único Así es Dios Nos hace únicos, amén Entonces quiero leerles Ahí en la palabra de Dios Dice Hijos Pongan atención En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hijo Obedeced en el Señor A vuestros padres ¿A quién? A vuestros padres ¿A quién vamos a obedecer? A vuestros padres A vuestros papás Y está hablando Vuestros padres Terrenales Amén Pero hay un Padre Que es Padre De toda la creación De esta tierra Que ese se llama Dios Dios de los ejércitos Obedeced a Dios A vuestros padres Y dice Dice la palabra Y le honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Para que te vaya bien En la vida O en la tierra Amén ¿Cuántos quieren que le vaya bien En la tierra? Amén Yo le puse por tema Obedeciendo a vuestros papás Amén Obedeciendo a vuestros padres Allá donde quiera que me escuchen Centroamérica Suramérica Quiero que pongan atención a este tema Es corto lo que les vamos a hablar Pero es bien importante Porque hoy en la actualidad Se ha perdido El respeto a los papás Se ha perdido el respeto A los mayores Amén Cuando yo nací Hace muchos años Ya estamos hablando de allá Por los 60 Ah viejitos Sí, sí señor Dice la palabra Yo nací en 1965 Muchos Este servidor de ustedes Tiene 50 añotes Y juega con un chaval De 25 Para honra y gloria de Dios Lo digo Sí, sí Porque el que hace la fuerza Quién es Sino Dios Amén Por eso tienen que mantener Así como el hermano Paz Viejito pero corriendo Y no anda ahí Que me duele acá No, no, no Amén Porque Dios nos hace Fuertes en él Amén Dice que Que el reino de Dios Se hace fuerza Y no más quienes lo arrebatan No los cobardes Miren mijos El valiente no es aquel Que viene y se agarra de trompo Con cualquiera Saben que yo tengo 50 años Estuve en el ejército Les voy a platicar así rapidito Presté mi servicio militar A la edad de los 11 años Que van a decir Este está loco Pues no estoy loco En mi país Yo soy de Honduras, Centroamérica Y a la edad de 10 años en adelante Tienes que ir a prestar servicio militar Era la fuerza No era por favor Allá te llevaban a la escuela Y te levantaban Y iban a prestar servicio Se imaginen Cómo estoy del toque ahorita Cómo estaría cuando tenía yo 10, 11 años El fusil El fusil era un fal Fusil automático liviano Me sobraba un pedazote por aquí A mí me conocían Porque salía la puntota El fusil De alta paz Sí, amén Y les quiero platicar un poquito Porque ustedes son jóvenes ¿Ves? Y la Biblia dice En Ecclesias 3 3, 1, algo así Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Dice el Señor Antes que vengan los días malos En los cuales digas No tengo en ellos ¿Qué? Contentamiento ¿Por qué? Porque vienen días difíciles A la tierra Esto no se va a componer Muchachos Ustedes no sé si sepan Ahorita Todo se extorsionó Se está violando Los estatutos establecidos Por el mismo Dios De los ejércitos Y ahorita ya Ha permitido Que dos varones anden ahí Acá muy manitas Y dos mujeres Dios no hizo así Al principio de la creación Dice que Dios hizo Hombre y mujer Hizo Dios Entonces ¿Quién extorsionó? Dios Dios se equivocó Entonces ¿Quién se hace equivocando? El hombre ¿A quién le echamos la culpa De muchas cosas? Dios no tiene la culpa De nuestros hechos Amén Pero como hemos extorsionado Todo lo bueno A lo bueno le llamamos malo Y a lo malo bueno Amén Ahora como hijos de Dios A veces Nos queremos pelear Si ya no estamos en la guerra Yo sé que salen las emociones Pero tenemos que controlar Nuestros instintos Porque somos humanos Es cierto Y nos molesta a veces cosas Pero dice la palabra de Dios Que tengamos templanza Amén Ahora bien Entonces Me quedé ahí Y le decía al ejército ¿Y saben qué? Yo le doy gracias a Dios Porque ustedes no van corriendo todavía ¿Verdad que sí? Y a mí me trajeron dos balazos En las piernas Y muchos aquí No los dos No puedo presumirles Estoy balazado Todas estas áreas de aquí Todas si me dieron una ráfaga Y me cruzó una bala Las dos piernas las estoy cruzadas Pero estén bien Estoy andando corriendo ¿Y quién fue que hizo eso? ¿Para que un día yo estuviera aquí? ¿Ustedes creen que es casualidad Que yo estoy aquí? No A Dios le plazó que este día Yo estuviera aquí con nuestro hermano Tony Que Dios lo bendiga Este varón presidente de esta liga Porque ya se ha esforzado Ha sido adelante En las buenas y en las malas Ahí está el hermano Tony ¿Para qué? Para ganar estos jóvenes Para Cristo Porque el propósito que Dios le puso a él Yo creo que yo estuviera en los zapatos Que él ya hubiera cocheado Pero él ha sido fuerte Ya se ha mantenido Porque él Oyó la voz de Dios Que le dijo Mira Porque él es de Puerto Rico ¿Sí hermano? Y desde Puerto Rico Yo la voz de Dios Que le dijo Vete al paso Allá van a hacer esto Y hasta ahorita Yo comencé con el hermano Hace muchos años Cuando él comenzó A traer la roca ¿Se acuerda? Un equipo de la roca Entonces Seguimos aquí con él Pero yo lo admiro a él Amén Quiero que le den un fuerte aplauso Hasta Dios Por nuestro presidente de la liga Amén La obra es para Dios Muy bien Entonces dice Que desgamos a Dios ¿Verdad? Para que tengamos largas vidas en la tierra Entonces ¿Cuál va a ser el método? Es sencillo la palabra de Dios Dios nomás nos pide Que nosotros Seamos obedientes a Dios ¿Ok? Y es una promesa de Dios La promesa no es mía La promesa no es del hermano Tony La promesa no es de tu pastor La promesa de Dios Que te dice Obedece a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien en la tierra Amén No hay otra manera Pero bueno La Biblia nos dice Que cuando nosotros aprendemos esto Estos principios que Dios nos dice Que hagamos Para con nuestros padres Dios es el que se compromete Con cada uno de ustedes Para alargarlos la vida Yo tengo ahorita Sinceramente Tengo 50 años Y Dios me ha alargado la vida Yo siento que Dios me ha alargado la vida Ahora yo no me crié con un papá Ni con una mamá Yo me crié con una viejecita Que fue la que me tuvo Hasta los 10, 11 años Y luego se me murió Pero gloria a Dios por ella Porque pues me enseñó algo Y hasta el sol de hoy Todavía estoy aquí Amén Entonces quiero decirles Mis niños Que cuántos de ustedes Cuando su papá le dice No sé Como te llames Pedro, Juan Que te dice Juan va a tirar la basura Tú lo haces con todo el corazón Y vas corriendo Así como vas detrás de la pelota ¿Verdad que no? Ah Otra vez yo mamá ¿Por qué no mandas a mi canal? ¿Sí o no? O estoy equivocado Díganme a alguien si estoy equivocado Porque estoy equivocado Yo me quito de aquí Y lo pongo a usted aquí al frente ¿Verdad que no me equivoco? Así lo hacemos Es nuestra naturaleza Pero dice la palabra de Dios Que cuando nosotros Venimos Obedecemos a Dios Cuando nuestros padres Nos enseñan las cosas Y les dice Porque un padre Aunque se equivoque Dijo Él siempre va a pedir la razón Aunque se equivoque ¿Sí me explico? Los papás los equivocamos Yo soy papá de trillizos Entonces los equivocamos Pero de todas maneras Bien o mal Él por algo te dice las cosas Entonces tenemos que aprender Ese principio Que Dios nos demanda Que hagamos Obedecer a vuestros padres Y la obediencia Es todo aquello que ¿Saben que la obediencia Trae bendición? Entonces cuando tú Obedeces a Dios Tú tenlo por seguro No te lo digo yo Te lo dice la palabra Y la palabra es la palabra de Dios Dios te está diciendo Que cuando obedecen a tu papá Dios mismo se va a encargar De alargarte la vida En esta tierra Amén Estamos contentos con Dios Esta tarde Y miren hermanos Les voy a platicar poquito No sé si ustedes saben Allí por San Lucas Capítulo Creo capítulo 15 Versículo 16 Versículo 11 Que había un joven Un padre tenía dos jóvenes No sé si sepan la historia De dos hijos Y uno de ellos Le dijo papá Dame la parte de los bienes Se llama La del hijo pródigo Y uno de ellos Le dijo papá Dame lo que me corresponde Y el papá Fue buena onda Vino y lo repartió ¿Saben qué hizo? ¿Qué hizo el muchacho? Todo lo desperdició Y le valió Un soberano Comino No respetó aquel Que papá le dio Pero fíjense que un día Vino este varón Y le dijo He pecado contra el cielo Y contra ti Y yo no merezco ser llamado Tu hijo Se arrepintió Como muchos de nosotros Tenemos que arrepentirlos Cuando le vamos a faltar A nuestro papá Si usted le ha faltado A su padre A su madre Quiero que este es el día Que hizo de Jehová Es para que tú llegues Delante de él Y le diga papá ¿Sabes qué? En la mañana le regué No te hice caso Perdóname Cuando usted hace ese paso De fe ¿Sabes qué? Su papá se hace de la justa Se va a sentir feliz Les digo por experiencia Mis hijos en la mañana Me dijeron Papá No crean que me dijeron Que querían 100 dólares Ni 200 Me dijeron Papá Necesitamos tanto ¿Qué pasó hijos? Es que queremos ir a comprar Esto porque van a entrar A la escuela Pero bueno Está bien Pero cuando yo llegué A la casa Ahorita que llegué Con un material Ahí me tenían Como siempre lo hacen Ni ahorita Ni esto O sea Me tratan bien ¿Saben cómo? Pero también tiene que ser De nuestra parte Porque dice Obedecer a vuestros padres Papá No airez a vuestros hijos Porque muchas veces Los papás Somos bien cabezones También hijos Los equivocamos Y a veces Alegamos a nuestros hijos Los fastidiamos Tenemos que reconocer Porque a veces Damos el texto Pero no damos el contexto Como me conviene a mí Decirle Hijo Alegre a tu papá Alegre a tu mamá Pero que del otro lado Que cuando nos toca A nosotros como papás Que no hagamos enojar A nuestros hijos Porque es la palabra Lo que lo dice Amén ¿Cuántos creen Que si lo airez a su papá Va a tener larga vida En esta tierra? ¿Cuántos de ustedes Creen eso? Amén Esta palabra La palabra fue Que aprendamos A obedecer A vuestros papás A vuestra mamá Y aún Aquellos que no nos conocen Amén Omar Si amén Amén Aleluya Cierren sus ojos Y a donde quiera que estemos Esperamos que Aprendamos Que tenemos que obedecer A vuestros padres Que no tenemos que ponerlos Al tú Con vuestros papás Sino que ser obedientes A lo que dice la palabra Amén Padre En el nombre de Jesús En esta tarde Señor Este mensaje corto Que hemos dado Es para honrar Tu palabra Señor Mira padre Esperando que cada joven De aquí de este lugar Entre su mente En su corazón Y que aprenda padre Que la obediencia Trae una grande bendición A su vida Porque eres tú Quien promete Señor Alargarnos nuestra vida Padre Yo bendigo A cada uno de ellos Padre Quito todo espíritu Contrario Señor de ellos Y que el nombre de Jehová Sea exaltado A través de cada joven A través de cada adulto En el nombre poderoso De Jesús Atamos al hombre fuerte Y descargamos padre Jóvenes para Cristo Pastores Evangelistas Aleluya En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor En esta tarde Y el pueblo Dios dice Amén 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 Amén